El objetivo era visitar aquellas actuaciones que se han realizado por parte del Ayuntamiento en la ejecución de la ayuda que está específicamente para paliar o para afrontar aquellos daños que se producen como por situaciones excepcionales o de catástrofe. Esto es muy importante para la Consejería de Juan Marín, porque en primer lugar viene a significar una vez más la cercanía que queremos tener con los ayuntamientos en situaciones especialmente complicadas. En el caso de Paterna del Río ha significado una cantidad de aproximadamente 117.000 euros, que ha servido en primer lugar para atender determinadas situaciones que se producen en el abastecimiento de agua o en el saneamiento de agua o, por ejemplo, en el alumbrado y que son consecuencias de lluvias torrenciales, por ejemplo. Pero de manera muy especial hay un gasto adicional muy importante que ha realizado el Ayuntamiento para la reconstrucción de un camino que va específicamente también a un sondeo, que, como digo, vuelve a atender una necesidad tan vital para los ciudadanos como es el suministro, en este caso, de agua. Pero no solo queremos estar junto al Ayuntamiento en este tipo de situaciones tan excepcionales, sino también en su trabajo diario, en su gestión ordinaria. Y aquí, por ejemplo, podemos recordar que el Ayuntamiento de Paterna del Río ha recibido una ayuda para la adquisición de un vehículo o, por ejemplo, la ayuda en sede. Es más, tenemos que recordar que en este año 2021 se han acogido y ha sido concedida específicamente la ayuda para infraestructura. Pues básicamente, como ha apuntado el delegado, son diferentes líneas. La principal está de catástrofe, que son para arreglar daños causados por la inclemencia meteorológica y, en nuestro caso en concreto, poder garantizar el acceso al sondeo y el depósito de agua para abastecimiento de la población, que es un bien de competencia municipal y que hay que cubrir sí o sí. Y también en el PFA tenemos el proyecto de empleo estable para hacer una planta de envasado y tratamiento de castañas.